muy bien chicos bienvenidos a la segunda parte de nuestro vídeo relación entre la latitud longitud altitud y zonas climáticas del mundo así que sin más que decir empecemos altitud en la distancia vertical de un punto de la tierra respecto al nivel del mar al aumentar la altitud la temperatura disminuye aproximadamente un grado cada 154 metros esto es debido a que conforme vamos ascendiendo chicos la presión es cada vez menor y un gas al perder presión pierde temperatura la altitud es la altura con respecto al nivel del mar 0 metros chicos es un punto cualquiera de la superficie terrestre dependiendo de la altitud varía la presión atmosférica y la temperatura por lo que a mayor altura menor presión atmosférica y menor temperatura por eso las cumbres de las grandes montañas suelen estar nevadas entonces vemos una pequeña clasificación dice que para cuando nosotros decimos cálido dice que está entre el nivel del mar y mil metros sobre el nivel del mar dice que su temperatura es superior a los 24 grados centígrados nosotros hablamos de templado es entre mil a dos mil metros sobre el nivel del mar y la temperatura es de 17 a 24 grados centígrados nosotros hablamos la clasificación frío es de dos mil a tres mil metros sobre el nivel del mar y la temperatura está entre 12 y 17 grados centígrados nosotros hablamos de paramos es entre tres mil a cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del mar y su temperatura está entre 12 y 5 grados centígrados pero si nosotros hablamos de nieves perpetuas o permanentes es por encima de cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del mar y su temperatura es inferior a los 5 grados centígrados al mismo tiempo de esta clasificación chicos beneficia verdad para lo que son cultivos de plantas alimenticias o medicinales podemos mencionar a grandes rasgos cada uno de los cultivos dependiendo de la zona si es cálida se siembra principalmente lo que es arroz palma plátano naranja etcétera si nosotros hablamos de templado verdad lo que se siembra con más frecuencia es el papel la naranja el maíz el plátano limón etcétera si nosotros hablamos de frío verdad lo que se siembra con más frecuencia puede ser la papa eucalipto tomate zanahoria etcétera si nosotros hablamos de los paramos verdad que su temperatura es de entre 0 grados centígrados a 10 grados centígrados dice que se puede sembrar el frailejón y de a usted chicos profe que es el frailejón esta planta posee propiedades curativas ya que se considera capaz de prevenir tumores además de ser antiinflamatoria verdad por la baja temperatura esto es lo que comúnmente se siembra o se cultiva en dicha zona pero si nosotros hablamos de nieves perpetuas o permanentes ahí no hay ninguna siempre baja temperatura chicos que existe verdad no crece por decirlo así ninguna planta o no hay cultivos que se refieran a estas zonas por la falta de oxígeno verdad también que existe y las dificultades de la zona o que chicos haciendo un pequeño paréntesis informativo a la altura de 8 mil metros sobre el nivel del mar la presión atmosférica desciende tanto que el agua es totalmente hielo entonces que quiere decir estos chicos que a esta altura el hielo no se derrite naturalmente durante todo el año ya que es tan pero tan baja la temperatura que no se llega a derretir el hielo naturalmente ahora vemos las zonas climáticas en el mundo antes de hablar las zonas climáticas del mundo necesitamos recordar que es un paralelo son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación de este a oeste son perpendiculares al eje terrestre y disminuyen su tamaño al acercarse a los polos y de igual forma tenemos que recordar cuáles son los paralelos más importantes los cuales son los círculos polares que está el ártico y antártico los trópicos que es el de cáncer y el de capricornio pues chicos una vez haber recordado estos pequeños conceptos empecemos con nuestro tema dice que la tierra tiene una forma casi esférica por lo tanto los rayos solares no llegan a toda la superficie por igual algunos lugares reciben los rayos solares de forma perpendiculares otros en forma semi inclinada y otros en forma muy inclinada por esta razón es que existe una diferencia en la temperatura en cada zona en forma general las zonas climáticas en el mundo se distribuyen de la siguiente manera según la clasificación climática de open si nosotros hablamos de las zonas frías está la norte y la sur vemos pues la zona fría norte se extiende al norte del círculo polar ártico y la zona fría sur se extiende al sur del círculo polar antártico en ambas zonas se hace presente bajas temperaturas chicos en dicha zona reciben menor calor a través de la radiación solar ya que el sol tiene un ángulo muy plano hacia el suelo debido a los cambios del ángulo del eje de la tierra al sol la duración del día varía más en estas zonas principalmente debido a la inclinación del eje de la tierra tenemos ahora la zona templada norte y sur la zona templada norte se extiende desde el círculo polar ártico hasta el trópico de cáncer y la zona templada sur se extiende desde el trópico de capricornio hasta el círculo polar antártico la radiación solar llega con un ángulo más pequeño y la temperatura media aquí son más frescas que en los trópicos zonas templadas de igual forma en las zonas templadas las estaciones del año son marcas y la duración del día difiere significativamente en el transcurso de un año aquí nos referimos con estos chicos de que ustedes han escuchado hacer las noticias que dice el día de hoy va a amanecer o se va a oscurecer a tal hora es dependiendo de la rotación y traslación de la tierra que va a ir variando la cantidad de luz solar que se tiene en un día además el clima se caracteriza por extremos menos frecuentes una distribución más regular de la de la precipitación durante el año y un periodo de vegetación más largo por lo tanto el nombre de templado son las calias tropical en estas zonas se extiende entre los trópicos de cáncer y el trópico de capricornio se caracteriza ya que la radiación sola llega al suelo casi verticalmente al mediodía durante casi todo el año de este modo es que es muy caliente en esta región a través de las altas temperaturas existe una mayor evaporación del agua y el aire es a menudo hume a menudo hume